Hola, muy buenas a todos, soy Makiman y estamos aquí Nuevo vídeo, nueva aventura y bienvenidos chicos Bienvenidos a una nueva aventura La que va a ser el principio de una nueva serie La que va a ser serie de mods Y aquí estamos situados Antes de grabar, bueno pues Hemos cogido un poco de material básicamente Para podernos hacer la casa, nos ha costado bastante Tenemos que hacer también un poquito de comida Un poquito de camas Ropas, en fin, lo básico Lo que necesitamos para empezar la serie Y poder movernos libremente Por el mapa De momento tenemos ahí un par de baúles Que hemos cogido muchísimos materiales En los cuales hemos fabricado una casa Que vamos a hacer directamente de madera O sea, vamos a pasarnos de madera automáticamente Vamos a dejar la paja Vamos a dejar la paja Y vamos a hacer la casa de madera Directamente ¿De qué te ríes tú? Dejemos las bajas Por favor Pues eso, vamos a dejar las casas de paja Y vamos a dedicarnos a hacer la casa automáticamente ya De piedra Digo, de madera, perdón Y aquí tenemos Pues a ver Creo que nos falta hacer la cama Ahora que caigo Uy, wow, ¿dónde está todo? No, está aquí Está aquí Vale, tenemos Pues como estáis viendo Absolutamente Todo ya directamente Para pasarlo A hacer Tenemos también antorchas Tenemos de todo Para pasarlo a Bueno, para hacernos la casita Provisional Y ya de por sí Lo que tengo pensado hacer aquí En este mapa Como estáis viendo Pues va a ser Una casa justamente Donde está El río Donde está el río ¿Vale? Aquí Donde está la cascada Vamos a poner una casa Y todo va a ser Rodeado por Torres de castillo Que va a estar súper chulo Ya sé de que Ese mod Da un poco de errores Y problemas Pero bueno Asumiré el riesgo Si veo que da bastantes Errores y problemas Pues Suprimiré ese Ese mod Y dejaré las estructuras Esas Y bueno Pues intentaré fabricarlas De metal O cualquier otro Otro tipo Voy a intentar hacer también Una casa De O sea El garaje de dino Como siempre le he llamado Y intentaré que Tenerlo todo al día Como veis Es un sitio Que está bastante bien Y intentaré que también sea De altura Pues hasta arriba De la cascada Para que así Tenga una rampita Y poder subir hacia arriba Si tenemos dinos aquí En el medio Pues directamente Puedo irme a la nieve Que lo tenemos justamente Aquí al lado Tengo aquí un Un raptor Que creo que va a venir Hacia mí Y ya me va a querer matar Tío O sea Ya tengo a dinos aquí Que me quieren matar No puede ser Es imposible Quieren merendar Quieren merendar Vale a ver Que creo que me quieren matar Vale 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 Por aquí tenemos Os voy a enseñar rápido Antes de que me mate El velociraptor Vale estáis por ahí atrapados Digamos que por aquí Saltamos directamente Y nos tiramos A lo que viene siendo El puerto Que vamos a tener Y ahí vamos a tenerlo Todos los dinos acuáticos Como ya sabéis Teníamos una casa antigua En la anterior serie En la cual Era una casa en un sitio Y el puerto en otro sitio Entonces aquí Donde queremos hacerlo Queremos tenerlo al lado Y que sea comunicado Y que tengamos una escalera aquí En la cual Podemos subir y bajar Y tener la casa justamente al lado Va a estar comunicado Va a estar bastante bien Y además que también Tenemos la zona de mercenarios Si no habéis visto La presentación de la serie Os recomiendo verla De todas formas Voy a coger a Rayo ¿Vale? No, no lo puedo coger No tengo monturas tampoco Bueno, puedo coger a Pepa Me voy a llevar a Pepa Y como estáis viendo El color ha cambiado Porque hemos cambiado De servidor y demás Pero bueno Tenemos el color Que más o menos Es el que tenía ¿Verdad Pepa? Eres Pepa ¿No? Eres hembra Y lo tiene todo Aunque el nivel Hay que subirlo Es decir también De que el pelo Más peluda Sí, el pelo de todos Pues ha cambiado Los dinos Está bastante guay Este es de nivel Bastante alto también Elvis Madre mía Elvis Que buenos momentos Hemos pasado juntos Bueno, lo que quería enseñaros Rapidito Antes de empezar A construir la casa Tampoco me quiero enrollar mucho Digamos que esta casa Bueno, lo que estáis viendo La estructura que estáis viendo No es mía Ni de nadie Ni de nadie que estamos Que hemos grabado Ni nada de eso Espérate, espérate Estoy viendo un dilo Un poco grande Y peludo ¿Sabes? Nivel 50 A ver, espérate, espérate ¿Me lo puedo cargar? Fuera de aquí Fuera de aquí Maldita sea Fuera Muere Muere Muere, eh No te vas a hacer que es Nivel 50 Que te vayas de aquí, hombre Cojo la carne Es verdad, es verdad La carne hace falta Vale Ha matado Pepa Y me ha dado un montón de cosas De flechas y de todo Que va a venir bastante bien No hemos ido ni a tamear Dinos Ni a coger Materiales Nada Hemos cogido un poco de De madera Automáticamente Que Paty tenía el H Y demás Ha cogido Bueno No me voy a coger el mérito yo Sino que Eh Entre Paty, Jairo y demás Pues bueno Nos hemos estado ayudando y demás Yo realmente no he cogido metal Y Madera, perdón Pero Si que La he cogido de O sea Ellos cogían la madera Y yo automáticamente Pues lo crafteaba Y he construido los Los recursos Que hemos ido cogiendo He cogido también Un poco de tela Que nos hacía falta Tenemos también comida Por aquí Y de Tengo aquí Que 72 También tengo comida Por aquí En el En Pepa Ya por lo menos Tenemos algo Vale De todas formas Vale Has cogido mientras que Estábamos Buena idea Mientras que estaba yo Por aquí ¿No? Ok Tenemos por aquí La fundación Que He hecho un poco De todo También En vez de Para que no se haga tan largo Pues bueno Hemos recolectado Algunos que otros materiales Para que Así en mitad de serie Construyendo la casa Porque si nos hace falta Un poco de algo Pues ya tenemos de sobra En vez de que falte Y si no se nos hace tan largo La cosa es ¿Dónde nos hacemos la casa? Es la pregunta En la parte de abajo ¿No? La parte de abajo Claro Lo difícil es Hacer una estructura Porque yo lo que quiero hacer Todo lo que está haciendo ¿Vale? Todo lo alrededor Que hay aquí Va a ser La casa en sí ¿Vale? Todo esto va a tener Fundations Pero claro Va a ser difícil Porque aquí hay una Pequeña elevación Y es lo que Es lo que entra en conflicto Así que yo Diría de hacer la casa Justamente aquí a la izquierda De donde está La catarata ¿Qué te parece? Bien Buena idea Buena idea Solo que claro Luego cuando tengamos Pensado hacer la casa Vamos a tener que hacer pruebas Con estructuras de paja Porque aquí hay elevaciones Que no tengo ni idea De como las voy a A A poner Porque es que Aquí hay una pequeña elevación Que es la única La única que hay en todo el mapa ¿Vale? Junto a esta de aquí Y no sé exactamente Cómo voy a poner La casa Pero bueno Esta parte de aquí De la izquierda Es planita Planita Más o menos Para construir la casa Pues va a venir bastante bien Así que la vamos a hacer por aquí ¿Qué te parece aquí? O no sé si hacerla ya Automáticamente Como va a ser provisional Lo ponemos al lado de 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 los armarios Vale No sé tú Como tú veas ¿Qué prefieres? ¿Izquierda o derecha? Aunque igualmente Todas las piedras estas Las vamos a quitar luego Porque todas estas Se pueden quitar Aunque estáis viendo Todas Incluso esta También se puede quitar Y quitamos las piedras Y vemos cómo queda Vale ¿Tienes un hacha por ahí? Para mí Sí Dame un hacha Por favor O un pico Bueno Da igual El hacha mismo Vale A ver Ahora esto por aquí Y lo podríamos poner Ahora Justamente al lado De la Pero es lo que digo Es que hay aquí Una elevación muy Muy grande Que va a dar problemas A la hora de Poner la casa aquí Ahora pelamos A ver cómo queda Esto es como todo Chicos Os quería decir Que las primeras Las primeras partes De la serie Siempre suelen ser Un poquito Aburridas No es que suelen ser Aburridas Sino que es un poco De instinto De supervivencia Vale Entonces es decir Necesitamos construir Nuestra casa Necesitamos conseguir Materiales Saber dónde vamos A situar exactamente Nuestra casa Y todas estas cosas Pues me gusta Hacerlas con vosotros Para que veáis El principio Y cuando estemos Super mega ultra avanzados Pues recordar estos momentos En los que no había nada Absolutamente nada aquí Y bueno Ya me estoy imaginando En un futuro Cómo va a estar todo Y luego volver a este vídeo Y ver lo que estaba diciendo Exactamente aquí Pues es como No sé Recuerdas Buenos momentos Y decir Mira todo esto Completamente vacío Que no había nada Mola muchísimo La verdad Los que sigan La serie desde el principio Pues os va a gustar muchísimo Luego volver hasta A este vídeo Y ver cómo Cómo está todo Va a molar muchísimo Ya os lo digo Así que bueno ¿Qué te parece esta zona Para poner la casa? Ok Es que es muy elevado Es muy elevado esto de aquí A ver ¿Y esto? Vale Tengo aquí otro de esto Esto por aquí Es que no sé Está o en el otro lado Quizás por aquí Está mejor No sé Pero aquí No ha falado Mira como va a ser provisional No me voy a No me voy a buscar mucho Me voy a complicar mucho la vida Así que voy a poner esto por aquí 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 Madre mía Qué rápido lo hago chaval Si no Vale Creo que Esto está bien ¿No? Como para empezar Ya iremos haciendo nuestra casa poco a poco Porque tenemos pensado también hacer otra estructura En la cual iremos a por metal Esto de momento está bastante bien Y más hacia la izquierda no puedo O sea Este está Este está volando Esta estructura que acabo de hacer aquí Madre mía Está perfecta Y no sé si poner otra más Yo creo que aquí te toca ya ¿No? Se me tiraría abajo No, no Me deja Me deja ponerla Mira Le voy a poner así ¿Qué te parece? Así Muy puqui Ya empezamos con estructuras de piedra Y aquí no me deja Espérate Esta la quito Empezamos ya poniendo estructuras de piedra Pero siempre Siempre con un poco de ¿Cómo se dice? De diseño De diseño Exacto Mira Se va a quedar así Piramidal Y la puerta aquí ¡Cómo mola! El toque personal Siempre tenemos nuestro toque personal La cual cada casa que vais a ver chicos En este canal Siempre va a tener su toque personal Como me ha dicho Paty Madre mía Vale Fundación ya lo podemos guardar Y esto pues ya lo podemos usar para Más adelante Quizás un poco de A ver Se nos ha olvidado hacer Ah no, no Está aquí Está aquí Está aquí Tenemos Ventanas Y Normales Normal y corriente Voy a coger esto también Porque no me va a hacer falta Esto lo voy a poner por aquí Esto por aquí Que no me hace falta tampoco Ahora mismo y pesa bastante Así que Campfire También me lo voy a llevar Ya lo voy a ir poniendo Esto también Voy a coger una antorcha Si quieres puedes cogerte tú también una antorcha Yo voy a coger carne Tengo yo Tengo yo Tengo yo Lo voy a dejar aquí Todo Voy a transferir todos los materiales aquí A la izquierda A la derecha Y iré cogiéndolo porque se va pudriendo Como no tenemos absolutamente nada Pues va empezándose a pudrir todo Vale Quizás nos haga falta Y solo quizás Alguna que otra Construcción Pero Esto lo vamos a ir viendo Más adelante Vale Tenemos Wooden Catwalk Que no sé exactamente qué es El ceiling También me lo voy a llevar Como puedo Pues me lo llevo Tenemos pilares Y Puertas Las he cogido Vale perfecto Pues empezamos Vamos a ver Ventanas ¿Por dónde? Es la pregunta Aquí Ya empiezo mal Vale esto por aquí Esto por aquí He de decir de que hemos hecho Espérate Vale vale Esto va por aquí bien Esto lo tengo que poner Así Perfecto Vale Nunca me han gustado las estructuras de De madera Porque Siempre se pone El Siempre se ve El que está por fuera Y el que está por dentro ¿Sabes? Y no Nunca me ha terminado de gustar Vale Esto lo voy a poner así Y Lo pongo todo ¿No? De ventanas ¿O qué? Bueno Si te gusta Pregunto Yo pregunto Si, si Por Vale Luego voy a poner Esto por aquí Una puerta delante Y otra detrás Para no marcar la perdiz Por si acaso Nos tenemos que mover Por algún que otro lugar Pues nos vamos dando vueltas Para tirarse los rambos Claro, claro Agua A tu triple Vamos a tener O sea No vamos a pasar Sed Siempre vamos a tener Un poco de O sea Eso Vamos a tener Para no morirnos de sed Aquí tienes el modo De estructurar de cristal ¿Verdad? Obvio Por supuesto Por el suelo de cristal Aquí por encima El agua Calla Que eso es un secreto Calla Que estás desvelando Estás desvelando Muy mal Muy mal O sea que te pincho Madre mía Madre mía A ver Trato un dino por aquí No vaya a ser que nos intente Bueno que venga algún que otro dino Nos mate ya Que no tenemos todavía camas A ver si me puedes hacer un par de camas Mientras que voy haciendo esta estructura La casa la vamos a hacer provisional Pero va a ser grandecilla Ya cuando tengamos estructuras de metal Ya sabéis que yo paso de 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 madera a metal automáticamente Ya que no es un servidor PvP En el cual me vienen a raidear ni nada Posiblemente A lo mejor Sí Pero supongo que Como es nuevo Pues no creo que Tenga tanta suerte De que venga alguien y me raidee De momento Bueno si me raidee Tampoco hay mucho que raidear Pero bueno Esto lo vamos a dejar así Tal cual Así está perfecto Quizás me va a hacer falta más De lo previsto Si no Mira podríamos hacer también Hasta un garaje de dinos pequeñito Provisional O algo No sé Con lo que nos falta de madera Podríamos hacer algún que otro No sé Es que no sé que se podría hacer con esto De metal De madera Y luego eso Lo que voy diciendo Pues más adelante Pues construiremos De metal ya automáticamente Y pasaremos al metal ¿No? Sí Creo yo Vale ¿Dos de altura o tres? Eh... Pues no sé Si es para empezar Dejala con dos ¿Dos de altura o no? Vale Sí Creo que tres no me iba a dar Pero bueno Yo pregunto por si acaso Y empezamos con el techo A ver si No me llega A ver Que no me llega el dedo Alcanzar al número ocho Así que lo vamos a poner aquí en el dos Y me voy moviendo Y voy poniendo el dos aquí Así es más fácil ¿Vale? Venga Por aquí Esto por aquí Esto por aquí Pero ¿Qué es esto? Dios mío Pero es que me doy media vuelta Y ya está hecha Ahora lo quiero ver desde lejos Es que esto es lo bueno Claro Si lo vamos haciendo fuera de cámara Pues entonces La gente pues se queda como diciendo Pero Pero ¿Qué parte de la serie me he saltado? No Aquí vais a ver Toda la construcción Todo lo que vamos a hacer Si veis algo Fuera de lo común Es que os habéis saltado Un capítulo Esto es O sea Siempre vamos a estar Construyendo Y enseñaros Enseñando Todo lo que voy a hacer En cada vídeo Vale Esto por aquí Me queda este Y ya tenemos inaugurada la casa Lo único que nos faltaría Sería una camita O dos Por si acaso No, no, no Perdona Ya están puestas Pues de lujo Vale Y me quedo con dos de Zaylin ¿Qué te parece? Dos de Zaylin Perfecto Que lo voy a poner aquí No, no puedo Espérate ¿Cómo que no? Lo pongo si quiero ¿Vale? Toma ya Para saltar directamente al agua Hombre Hombre Madre mía Bueno pues ya tenemos casa inaugurada Una casa provisional Que más adelante Tendremos aquí la casa Que será Comunicada con O sea Será Zaylin Zaylin es el techo Fundación es el suelo ¿Vale? Entonces Fundación y fundación Y el techo Va a ser suelo En el cual Comunique De un lado a otro No sé si me explico Un puente Claro Un puente Que comunique De una casa a otra Que realmente El puente va a ser tan ancho Que va a ser casa Completamente Va a ser el suelo de la casa Y podemos hacer En ella pues Muchísimas cosas Ahora lo que voy a hacer Va a ser poner un poco de luces ¿Vale? Aquí Que nos va a venir bastante bien Este por aquí Y Este por aquí Me encanta el diseño O sea Aunque sea una casa cutre De madera Y porqueriosa Ya tenemos nuestra casa Perfecta O sea Perdona pero De cutre no tiene nada De cutre no tiene absolutamente Nada Vamos Madre mía chaval Me encanta Me encanta muchísimo Y no la decoro Porque se va a ir abajo Si no la ha decorado Bueno se puede decorar Que no sabemos cuando vamos a pasar A metal A casa de metal Y estructuras de castillo de piedra Que he visto que también Las estructuras cuestan muchísimo Así que Ya puedes ir empezando a decorar Que esto va para largo Esta serie es Duradera Uy que divino Vale Esto por aquí Voy a poner esto aquí Vale Y Lo vamos a dejar aquí chicos Vamos a seguir Fuera de cámaras ya Decorando un poquito la casa Ya veréis Para el próximo capítulo Que locura vamos a hacer Como veis Tenemos por aquí a Pepa A Rayo Y a Elvis Donde está Twitter Twitter todavía no lo he visto O sea estará por ahí Dándose un paseo Ya a ver si lo encontramos Pues eso Lo dicho Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Ya tenemos nuestra casita Ya por lo menos podemos Nos cubrimos de Nos cubrimos de Del agua Y tenemos Nuestros Dinos aquí Tenemos Los fuegos Que ya lo veréis De noche Cuando se haga de noche Ya lo veréis Para el siguiente capítulo Y ¿Qué vamos a hacer Para el siguiente capítulo? Pues No sé Pero yo ya voy a poner Una nevera Te doy a elegir a ti ¿Qué podemos hacer? Podemos ir a por más Dinos A atacar a Dinos A subir de nivel Un poco con los Dinos Que tenemos ya Con Rayo y Pepa Por ejemplo Y el Big Podemos ir ahí Por ahí a atacar O algo Podemos hacer algo Divertido No sé Dejame en los comentarios Que os parece Que os gustaría ver Para el siguiente capítulo Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Si queréis más Ya sabéis Like favorito Suscribiros si no estáis Compartid este video Con vuestros amigos Hasta la próxima Adiós